Bien, Leo Messi además ha sorprendido en las últimas horas con una decisión dura, con una decisión drástica que dice mucho de lo mal que lo ha pasado en esta primera mitad de año 2023 en París. Y es que el jugador parece haberse ya hartado de las críticas que provienen o que provenían de la entidad parisina en estos últimos meses, por lo que ha decidido abordar este problema desde su origen. Messi ha optado por dejar de seguir al Paris Saint Germain en Instagram, un gesto que demuestra claramente su determinación de poner punto y final a cualquier vínculo mínimo que aún le uniera a su antiguo club. El futbolista argentino quedó completamente desgastado por la situación que experimentó en el equipo francés y ahora que está embarcando en una nueva aventura desea cerrar totalmente ese capítulo de su vida. La estancia de Messi en el PSG no resultó tan impecable como parecía desde fuera, ya que desde su llegada el argentino tuvo la desafortunada suerte de enfrentar varios problemas, incluyendo múltiples lesiones que afectaron considerablemente a su rendimiento, sobre todo en el primer año. Desafortunadamente, una vez que logró recuperar su ritmo, las disputas internas dentro del equipo terminaron afectando a todos los jugadores, lo cual fue una gran fuente de frustración para él. Y en este punto, cuando el club parisino le ofreció la oportunidad de renovar justo antes del Mundial el delantero, tomó la decisión finalmente de rechazar la oferta a pesar de que inicialmente parecía que la aceptaría. El último capítulo y bastante triste fue cuando decidió viajar a Arabia para desempeñar el papel de embajador turístico en ese país durante unos días, creyendo que tenía permiso del club, ya que inicialmente ese era el plan de trabajo acordado. Sin embargo, el club anunció que esto no era correcto. Resulta que el PSG cambió sus planes de entrenamiento debido a una derrota en la liga, algo que tomó por sorpresa a Leo Messi. Después del malentendido futbolista, se vio obligado a disculparse públicamente debido a las duras críticas que estaba recibiendo de los medios franceses e incluso de personas de dentro del propio club. Pero dejamos el pasado de lado y vamos con la pura actualidad de un Messi que ya se encuentra en Miami. Y es que el futbolista decidió salir a cenar con su familia días atrás y en un momento inesperado, mientras Messi salía del lugar por una puerta lateral del restaurante, se encontró con una multitud de personas esperando para tomarse una foto con el campeón del mundo. Entre la multitud se encontraba un aficionado argentino llamado Juan P. Fernández, quien se acercó al jugador y le dio un beso en la mejilla con los ojos cerrados. Messi, sorprendido por lo ocurrido, se apartó rápidamente y continuó su camino. Y es que hay auténtica locura y furor en Miami con la llegada de Leo Messi. Bien, ya tenemos a Messi en Miami y el propio argentino ha sorprendido a todos en su llegada a Florida. Y es que ya cuenta con un emparedado que lleva su nombre de pollo al estilo milanesa que es su favorito. Y ya se encuentra disponible en todos los establecimientos de Hard Rock Café, según informó la cadena internacional de hoteles, restaurantes y casinos. En un comunicado emitido este miércoles, el Made for You by Leo Messi. También se puede disfrutar como parte del servicio de habitación en algunos hoteles y casinos de Hard Rock. Y está inspirado en uno de los platos tradicionales de Argentina, siendo uno de los preferidos del astro del fútbol. Quien funge como embajador global de Hard Rock International, con sede en Hollywood, en el sur de Florida. Y es que Messi se expresó en un comunicado con estas palabras, estoy encantado de introducir en el mundo de los sabores de mi país, con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa. No hay mejor socio que Hard Rock International para hacer esto realidad. El emparedado de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo empanizada al estilo milanesa, cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañada de tomates y rúcula, todo servido en pan artesanal tostado. Jim Allen, presidente de Hard Rock International, también quiso dejar unas palabras. Nos sentimos extremadamente honrados de asociarnos con alguien que personifica al campeón y el espíritu ganador en todos los aspectos de su vida profesional y personal y esperamos darle la bienvenida a Estados Unidos como parte de nuestra extensa familia Hard Rock ante la histórica llegada de Messi a la MLS. Este anuncio se da a conocer después de un solo día de la llegada de Leo Messi a Fonlauderable junto a su esposa y sus tres hijos. Y seguimos con más noticias de Messi y en este caso hablamos a nivel de selección. La indumentaria del capitán de la selección albiceleste ya se encuentra expuesta junto a la del francés Kylian Mbappé en una exhibición en honor a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Messi lideró a su selección con goles decisivos, recordemos, cinco de los siete goles que anotó fueron con el marcador 0-0 y tres de ellos fueron de penalti en la primera mitad, incluyendo el primero de sus dos goles en la final. El crack fue quien levantó el trofeo, una imagen que Argentina había estado esperando desde que se proclamó campeona, recordemos, en el Mundial de México de 1986. Además se consagró como uno de los más destacados futbolistas de la historia al obtener su segundo balón de oro que lo reconoció como el mejor jugador del torneo después de haber ganado el premio en el Mundial de 2014 en Brasil. Este logro lo convierte en el primer jugador de fútbol en recibir este galardón en dos ocasiones en los mundiales. Bueno, ojo con estas dos siguientes noticias que vamos a ver de Leo Messi importantes y es que el argentino ha concedido una entrevista al programa Llave a la Eternidad de la Televisión Pública de Argentina en la que ha hablado de varios temas, entre ellos su futuro en la selección argentina. En esta entrevista no ha establecido una fecha concreta para su retiro de la selección, pero debido a su edad ha admitido que será pronto, lo dijo así por lógica, por edad, será en un lapso breve, pero no sé exactamente cuándo ocurrirá ese momento, solo pienso en el día a día y en disfrutar de esta experiencia que estamos viviendo. Asumo que sucederá cuando tenga que suceder después de haber logrado todo en este último periodo, lo único que queda es disfrutar y como siempre he dicho, Dios determinará cuándo será el momento. El domingo se llevará a cabo la presentación del 10 en el estadio Lockhart de Florida, coincidirá una vez más con el entrenador Gerardo Martino, quien además de compartir su amor por el Newells, dirigió a Messi en el Barcelona, recordemos, en la temporada 13-14 y también en la selección argentina entre los años 2014 y 2016. Messi subrayó que si no hubiera ganado la Copa del Mundo, habría dejado la selección ya que tanto para él como para su familia era una situación muy estresante, el Mundial era el único trofeo que le faltaba por conquistar, comentó lo siguiente, si no hubiera sido campeón del mundo no seguiría, la selección es lo máximo para mí, y hubo momentos muy difíciles, cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, ganando la Champions League, las ligas y premios individuales, me tocaba ir a la selección y sufría mucho, mi familia también lo sufría, así lo expresó la pulga. Algunas de las preguntas fueron realizadas por sus compañeros a través de mensajes de video pregrabados. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, y es que el fichaje de Messi por el Inter Miami ha generado una gran pasión y ha llevado a numerosas empresas a querer incorporar su influencia en sus campañas promocionales, una de ellas es Marvel, una empresa muy conocida en el sector del entretenimiento, que junto a Adidas ha desarrollado un diseño basado en una de sus sagas más importantes para ser utilizado en la MLS. Como resultado de este acuerdo, los equipos participantes en la competición vestirán el mismo uniforme para los calentamientos previos a los partidos, pero con el sello distintivo de su institución. Este prototipo se basará en una de las grandes sagas cinematográficas de Marvel, Capitán América. Así que en la antesala del partido entre el Cruz Azul y el equipo de la pulga al Inter Miami, el argentino lucirá una indumentaria de Marvel en su debut en el fútbol estadounidense, un evento en el que todas las cámaras estarán enfocadas en el tésped del Estadio Azteca. Por tanto, el primer partido de Leo Messi con la camiseta del Inter Miami será el 22 de julio en la Leeds Cup. Antes el 16 será su presentación. Bien, antes de ir con la última hora que llega de Messi desde Miami, vamos a ver qué es lo que dijo en una entrevista concedida a la televisión pública en las últimas horas de sus vacaciones en la que rememoró el gran mundial que hizo la selección argentina en Qatar. ¡Ojo a las siguientes declaraciones de la pulga! Estoy contento con la elección que hice, preparado y muy ansioso por enfrentar el nuevo desafío, el cambio que se avecina, mi mentalidad y mi enfoque seguirán siendo los mismos y haré todo lo posible desde donde me encuentre ahora. Daré lo máximo de mí, tanto para mí como para mi nuevo club, esforzándome al máximo nivel. Así empezó diciendo un Leo Messi que también miró hacia atrás y en concreto hacia Qatar y dijo lo siguiente, fue un grupo muy unido, enfrentando la adversidad con gran valentía. Veníamos de una racha de 35 partidos sin perder y no sabíamos cómo reaccionaríamos después de empezar perdiendo. El nuevo astro de la MLS elogió la fuerza humana de la selección argentina. Con estas palabras, había muchos jóvenes para quienes era su primer mundial. Decía que el primer partido era el más difícil. Este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte, pero que quedaba por demostrarlo. Y frente a Arabia lo hicieron. Finalmente, el propio Messi confesó que se siente aliviado con la tercera estrella en el escudo del albiceleste. En Argentina atravesé momentos complicados y fui objeto de muchas críticas. Vi que había una generación de jóvenes que me defendían a capa y espada peleando por mí. Eso es hermoso para mí. Les agradezco todo el cariño y el esfuerzo que pusieron. También fue una gran satisfacción para ellos. Todo esto lo comentó Messi, como decimos, en sus últimas horas de vacaciones. Y es que Leo Messi a esta hora ya ha llegado a Miami. Miami, en concreto, fue este martes para iniciar su nueva andadura en la Major League Soccer con la camiseta del Inter de Miami. Messi, tal como reflejó un vídeo en concreto del medio de comunicación ESPN, aterrizó en Fort Lauderdale Executive Airport en Florida, junto a sus tres hijos y a su esposa. Está previsto que Messi, tras firmar su contrato con el equipo de Florida, sea presentado en un gran evento este próximo domingo, día 16 de julio, en el estadio de RVPNK Stadium, a partir de las 20 horas, hora local. Será un evento especial con discursos sobre el campo, entretenimiento y mucho más. Se anunciarán más detalles acerca de la fecha del evento. Así lo apuntaron desde el mismo club, desde el Inter de Miami, en un comunicado la semana pasada. Muy posiblemente, en este mismo evento también, se ha presentado el otro gran fichaje del Inter Miami, del centrocampista español Sergio Busquets. Todo apunta a que el debut de los dos con el Inter Miami será este próximo 21 de julio, en un partido contra el Cruz Azul Mexicano, en el torneo de la Leagues Cup.